Las Fuerzas Aéreas de Seúl y Washington realizaron este viernes maniobras con un bombardero estratégico B-1 estadounidense y aviones de combate surcoreanos, en un momento marcado por la enorme tensión en la península y la celebración de unas grandes maniobras de los aliados que arrancan en 10 días. Según el Ministerio de Defensa Nacional surcoreano, los ejercicios se realizaron sobre el Mar Amarillo y la región central de Corea del Sur e involucraron además del bombardero B-1, casas F-15. El ministerio agregó que el simulacro de hoy demuestra la voluntad y capacidad de Estados Unidos para poner en práctica su compromiso de mantener una disuasión extendida fuerte y creíble contra las amenazas nucleares y de misiles de Corea del Norte. La llamada disuasión amplia o extendida es un compromiso adquirido el pasado mayo por Washington con Seúl, que consiste en el envío de activos estratégicos estadounidenses como el B-1 a la península coreana en función de las acciones del régimen norteño. El anuncio llega apenas horas después de que los aliados desvelaran que celebrarán sus grandes maniobras de primavera, Freedom Shield, del 13 al 23 de marzo, unos juegos de guerra a los que Pyongyang ha prometido dar una respuesta sin precedentes.